Disciplina Yo Dice así Disciplina técnica, amoxicilina inútil Infección fuerte, imbatible, imposible, disparar fusil Relación, relación, conexión, constelación mental Metal mortal, agua vital, fuego casual, vomitar cursi Espiral infinito, escrito, estricto, erudito, maldito friki Desmiento mitos y domino mix, domino psiquis Continuo ritmo, explico chino, mientras pico rico, creepy No extinto, extinta, estilo mío, propino, kilos, fino, elixir No rapeo para que me entiendan fácil Al exquisito complace, el perro asesino, terminó convertido en lazi De modo cuasi, casi, formó apocalipsis, yo contra los nazis Rivalidad eterna, como Spintan, Bra vs. Seasi O Rafa vs. Roger, actor principal no washer Ya saben, locos, toco con los ojos cerrados a lo Stevie Wonder Empuño el ojo de Agurio, poder thunder Castelino, sensitivo, perceptivo, colmillo incisivo, hinko de golpe Mi flow no es imaginario, como amigos de la mansión Fonder Escucho un buen beat beat, y al toque pinta el top rocker Elemento 115, su procedencia se desconoce Lo evidente que es real, o la publicidad de cualquier poser Ni la falsa reputación de un prócer, admisión mayor de 12 Comprensión no es de público, goce la lectura de las voces La cultura en lo primero, educación, formación de cero Deformación, reinvención, información, nutrición de cerebros Los más experimentados dijeron que estaba iluminado Espero que hayan estado en lo cierto Cuando parece que no aprendo me convenzo Y converso, convexo, converso con dioses y espectros A un escéptico descreo de lo que veo El cielo es tétrico, el paraíso es hipotético Comentan que hay una luz y después, oscuridad Me propongo inmortalidad al ocupar la capacidad total De un MP3 en el bolsillo de algún humano dentro de varias décadas Para ser más preciso lo hubiese descrito con centenas Pero no rimaba, eso no era necesario pero me gustaba El príncipe azul no existe cuando lo siento que esperabas Puedo darte buenos momentos pero no una vida soñada El tema está en la expectativa que uno mismo se genera Si se pretende demasiado o se permiten que suceda Y si no, ando plagueando con hip hop No busques afuera lo que no se encuentra en vos Mentime pero no te mientas Y hablo de cosas voladas porque no tengo ganas de hablar de pagar la renta Ya hice tantas letras de quejas, perdí la cuenta No existe coronavirus que me detenga Sigo yendo al estudio a grabar mis métricas Hecha la ley, hecha la réplica Chao, me voy, no rapeo más Me callo, soy el portador del penacho Dueño de nada, por de todo cuando me explayo Subrayo, alguien o yo soy yo, sos O solo yo, sos la yo, los fallos al rayo del sol Estallo, de la raíz al tallo A la hoja a la flor, al papel del escritor En su máximo esplendor me ven como a su grito redentor A jugar desde el prejuicio, todos somos el mejor Pero al final te das cuenta de que solo sos un coballo Parte de un experimento preso de la moda del tiempo Que te molde a través de medios que ofrecen droga y sus remedios Y quien se metió o no salió ileso También fui un iluso y eso me sirvió de llave para no ser un recluso Llegué antes que Jesús como confusión No traiciono a mis amigos como a Amelia Duxio A mis principios no renuncio Esta carrera no se termina, pena va por el principio Es hora guacho ya de que te saques los prejuicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!